Es una afirmación que hacemos para que cada uno piensa, si sí o si no desde mi punto de vista el que se enamora pierde muchas cosas y gana muchas otras, es solamente una opción de vida que tiene una toma de decisión y un compromiso frente a poder compartir con otros. Entonces creo que solamente el hecho de que un grupo de personas se sienten a pensar que si el que se enamora pierde ya es una iniciativa para saber qué tipo de relación de pareja queremos.